Esoterismo, ayuda espiritual. Los animales tienen alma, pero primero hay que ver o hay que recordar que es el alma o espíritu. Y esta es la energía o entidad inmaterial que poseen los seres vivos. Ojo, por eso les decía que causa mucha controversia. Que junto con el cuerpo o parte material constituyen la vida. Aunque la descripción de sus propiedades, características e incluso el nombre con el que se le conoce varía según las diferentes culturas y religiones. Pero vayamos a lo que nos atañe. ¿Los animales realmente tienen alma? Yo digo que sí la tienen. Por el simple hecho de que son seres vivos. E incluso la palabra animal tiene como significado en latín alma. Algo que todos los seres vivos necesitan para poder contar con movimientos, pensamientos y todo lo que conlleva vivir. Aunque existen diferencias entre el alma humana y el alma animal. Pero, ¿cuáles son esas diferencias entre el alma animal y el alma de un ser humano? Desde la antigüedad ha existido controversia. Y aunque los estudios del tema y fieles creyentes han construido distintas e incluso confusas teorías. Todos han coincidido en que la diferencia básica es que los animales no poseen el deseo de trascendencia espiritual que suele ser en la vida de un ser humano. La base primordial para comportarse de una manera específica deseando frecuentemente alcanzar un propósito elevado. Que es la cercanía con el creador, ¿no? De eso ya de acuerdo a cada quien lo conciba. Además del descanso eterno en un lugar de paz y bienestar al morir. ¿El alma de los animales va al paraíso o al debachán? En mi opinión personal, yo digo que sí. Ya que al no ser parte de ellos el deseo de causar daño o la envidia hacia ningún ser vivo. Debido a que se rigen por mero instinto, no por decisiones o voluntad propias. Su descanso después de morir siempre será el paraíso. Donde por ser parte de la creación, de la creación, perdón, son bienvenidos. Aun si llegaron a causar algún daño. Ya que es la influencia del ser humano sobre ellos quien provoca su reacción negativa. Ya sea por modificaciones genéticas, por provocación o daño directo. Y no ellos mismos. Por lo que la persona que lo provocó será responsable de dichos actos. Y díganme ustedes amigos si es verdad o mentira. Por mi experiencia, por la experiencia que he visto en otras personas, por lo que yo he vivido. La mayoría de los animales, en este caso domésticos, que tenemos como mascotas. Por eso decía que ellos puedan estar de acuerdo conmigo, se comportan similar a como es el dueño o el amo o como le quieran decir. Entonces, pues qué culpa tendrían estos animales de ser agresivos, por poner un ejemplo. Si el dueño lo maltrata, como decían hace un momento, los provocan. Inclusive los entrenan para perros, en este caso hablando de los perros, para pelear. Algo que se me hace nefasto. Por lo tanto, es que las almas de los animales se van al paraíso. De hecho, yo me acuerdo que mi abuela nos comentaba a todos sus nietos, inclusive a mi madre, a sus hijos, que cuando uno fallecía en el río Jordán, los perros en particular, nos ayudaban a cruzar ese río. Que por ende debíamos de tratarlos bien. Hablando de los perros. Y así mismo con todos los animales. Recordemos que hay que tener un respeto hacia la madre naturaleza y todos los seres vivos que la componen. ¿Ok? Si no lo hacemos, pues ya estamos viendo los estragos en estos tiempos. Sabemos que está descongelando la artátida. Y es algo de seriedad, ¿eh? Eso sí hay que tomarlo con esta seriedad. En donde, pues desafortunadamente, el ser humano ha interferido mucho en el ecosistema. También no debemos olvidar que si nosotros sembramos vientos, cosecharemos tormentas. Recordemos esto muy claro. Para cada acción hay una reacción y ahora ya la estamos teniendo. Todavía podemos hacer algo al respecto. A veces necesitamos vivir este tipo de cosas para enderezarlas de la mejor manera posible. Y no acabar con la madre naturaleza. ¿Ok? Bien. Y también algo que iba a mencionar. Es que el ser humano también se les ha considerado como un animal. Entonces, yo creo que por eso es que yo sí creo que los animales, en este caso, de la fauna, tienen este alma. ¿Bien? Ok. Sin más preámbulo, entonces, vayamos con sus preguntas y sus comentarios. ¿Bien? Saludos nuevamente a este Liglion Gatos Airets. A este Lorenzo, ya los había saludado, a Cib. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes.